¿Qué es la defensa de los líderes indígenas? 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 En general, a las mujeres indígenas es un poco más complicado romper estos roles establecidos en nuestras culturas. De por sí en las mujeres tenemos esta parte de la desigualdad, la discriminación por género. ¿Qué es la defensa de los líderes indígenas? ¿Qué es la defensa de los líderes indígenas? ¿Qué es la defensa de los líderes indígenas?